Hoy me levanto un día más y tú no estás Eres el sueño el cual no quiero despertar En otra vida yo te elegiría igual No está de más que lo volvamos a intentar Por más que duela Busquemos la manera Resolvamos el problema Sé que me quiere aunque no quieras Bebé, volvamos pa' aquellos tiempos Noche de travesuras allá en mi carro Mojando asientos Sé que tú lo recuerdas como yo lo recuerdo Yo te pasaba el fil y me daba guaro Qué buenos tiempos Dime qué voy a hacer cuando otro manto que tú quieras Pensarás en mí y estando con él Dime, dime, dime Dime qué voy a hacer cuando otro manto que tú quieras Pensarás en mí y estando con él Dime, dime Tú subiéndome guaro y yo pasándote el humo en taxi pa' tu casa pa' la 301 Tú me diste el cuadro y no le diste a ninguno Yo te mandaba creepy tus fotitos del culo Contigo en noche buena Me llevaste pa' donde tu abuela Te perdiste en la uni de buena Tú sabes que en Envigado cooperan y me dijeron que estás soltera Quiero bajarte esa bellaquera Yo sé que tengo chavo en la cartera Pero quiero parchar contigo en el Lleras Re, re, reina Mi amor, yo te extraño, bebé Qué hijo de puta chimba sería vernos otra vez En serio Mor, no te vuelvas a perder De tocarte no le des a nadie, rey Bebé, volvamos a aquellos tiempos Noches de travesuras y en mi carro mojando asientos Sé que tú lo recuerdas como yo lo recuerdo Yo te pasaba el feeling me daba guaro Qué buenos tiempos Tu foto en el fondo la borré Tu cartica de cuaderno la guardé La tanguita que me diste que llevé La primera vez que fuimos a un hotel Todos los recuerdos Cuando me tiraba por texto Recógeme después del concierto Estando con tus amigas Siempre te inventaba pretextos Pa' terminar en mi apartamento Por más que duela Busquemos la manera Resolvamos el problema Sé que me quiere aunque no quieras Bebé, volvamos Pa' aquellos tiempos Noches de travesuras Allá en mi carro mojando asientos Sé que tú lo recuerdas Como yo lo recuerdo Yo te pasaba el feeling me daba guaro Qué buenos tiempos I'm sooing I'm sooing I love you baby Maluma baby No te topeas Besame Ando con la Dima 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 Kevin y DG Channel El Nioh Rookie Pash Nelly Wanda Juega Rookie Pash ��도록 Pa' que yo vea cómo se va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad de saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado, pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad de saber cómo te va